Robby Williams levantó el dedo ante millones de espectadores en la ceremonia de apertura del Mundial. Foto tomada de web. Esta mañana inició oficialmente la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 y... Como ya es tradición, la ceremonia de inauguración tuvo un impresionante show musical que corrió a cargo de la estrella rusa Aida Garifulina y el cantante pop británico Robby Williams. De acuerdo con el diario, fue precisamente Williams el que figuró como noticia y no fue por lo agradable de sus canciones como Anniels y Phil, sino por la seña obscena que hizo ante las cámaras que transmiten el evento a todo el mundo. La euforia hizo que el cantante, levantara el dedo, naturalmente frente a las cámaras, lo que se conoce mundialmente como una ofensa, fue dirigida hacia millones de espectadores. Desde luego internautas comenzaron a reaccionar a Williams en redes sociales, hasta el momento el cantante no ha hablado al respecto. Así estamos todos en Chile viendo. Ed Cazardo, 14 de junio de 2018 Robby Williams Pinto Dedo Pic.twitter.com slash tay7hacktike Andres Soto, add Andres Soto underscore 7, 14 de junio de 2018 Antima ¡Gracias!